Hola, aquí Matt Watson de CarWow. Estoy sentado en un Alfa Romeo Giulia Quadrifolio GTA M. ¡Oh sí! Este es un gran coche y haré una batalla en pista y le tomaré el tiempo en un circuito de carreras contra un BMW M3 para ver cuál es el más rápido. Antes de eso, asegúrense de suscribirse a este canal y prenda la campana de notificaciones. Así no se perderá ni un solo video. Ok, déjenme platicarles de este Alfa Romeo Giulia Quadrifolio, aunque no es cualquier Alfa Romeo Giulia Quadrifolio. Así que lo que hicieron con este coche, este GTA M, es que ensancharon la vía, aumentaron la potencia del motor, le dieron una suspensión mejorada, le dieron frenos de carbocerámica, redujeron el peso con fibra de carbono y en esta versión M puedes ajustar la aerodinámica. También fueron y le quitaron los asientos traseros y le pusieron una jaula antivuelco. O sea, está completamente demente. Se lo hicieron 500 de estos M. Y les platico del motor V6 Biturbo de 2.9 litros, tracción trasera con una caja automática de 8 velocidades con un convertidor de par. Se ve increíble. Tiene carbono. Las llantas son súper pegajosas. Es caro. Están viendo un precio de 150 mil libras. Hagamos una vuelta rápida. Vamos, hagámosla. Ahí está la meta. Eh, ya. Bien duró en los frenos. Oh, sí, carbocerámica. Hacen un gran trabajo. Entró duro, mucha tracción enfrente. Eso es muy bueno esto. No puedes apagar completamente la estabilidad en este coche, que es algo molesto. Engancha perfecto. Se aferra tan fuerte. De verdad que sí. Entra a la curva. Vamos. Revoluciona. Oh, Dios mío. Sí, se siente como un coche de carreras esta cosa. Llega la imitadora y espero que eso no afecte el tiempo. Oh, arriba de la acera. Y le meto potencia aquí. Oh, Dios mío. Vamos. Le meto potencia. Revoluciona. Aquí vamos. Aquí está la meta ahora. Uh. Ah, qué molesto. Llegué el limitador ahí. Ojalá no haya afectado mi tiempo. Entonces, vamos. ¿Cuál fue mi tiempo? 47. ¿47? 6. 47. 6. Wow, ahí lo tienen. Ok, les platico de este M3. Así que, 3 litros, 6 cilindros en línea, biturbo, 510 caballos de fuerza, 650 nitrometros de torque. En esta versión en específico es tracción trasera. Usando una caja automática de 8 velocidades con convertidor de par con paletas de cambio. Tienes un diferencial de deslizamiento limitado atrás y este coche no es el más liviano. Pesa 1,730 kilos. Precio inicial, 75,000 libras. Este con estos hermosos asientos de butacas de carreras con respaldos de carbón. 85,000 libras. Sí, es mucho dinero, ¿verdad? Pero es un buen coche. Lo hace todo. Cuatro puertas, funcional y es un deportivo al manejarlo. Así que, hagámoslo. Vayamos por una vuelta rápida a ver qué logramos con este coche. Aquí está la meta ahora. ¿Freno duro aquí? Oh, sí, tiene buenos frenos este. Pinzas de 6 pistones. Discos enormes enfrente, tiene 4 pistones atrás. Oh, le gusta deslizarse por ahí. Tengo la estabilidad. Ah, medias, modo MDM. Sí, no se va mucho de lado conmigo. Esta cosa... Es tan loca. Pero es increíble porque notas todo lo que hace. ¿Sabes cuándo se está descontrolando? Fuerte con los frenos aquí. Sí, los frenos son buenos. Despega en esta vuelta. Los piso. Un poco. Ok, se balancea un poco. Para y desliza. Giro y roto en esta vuelta. Oh... Aquí, vamos. ¿Cuánto sacará de tiempo? Aquí está la meta. Veamos cuánto hice. Así que me encanta este. Me gusta mucho. La personalidad doble que tiene. Que puedes simplemente manejarlo todos los días. Pongo mi asiento de bebé atrás. Pongo mi hija. Y está bien, a ella le encanta. Y después puedes venir a la pista y alocarte. Hará derrapes grandes y sucios. Y apagas todos los sistemas de conducción. Y puedes solo forzar las llantas. Hace un rato estaba ahí, divirtiéndome un poco con él. Y después tuve que parar porque las llantas empezaron a gastarse muy rápido. Pero puedes conseguir un muy buen tiempo también. Así que veamos exactamente lo que hice. Así que... Vamos. Escuchemos. ¿Cuánto hice? Vamos. 48, 1. 48, 1. Está bien. Eso está bien. Sí, se vio bien. Bien, ahora voy a lanzar esta cosa. Tomaré el tiempo de 0 a 100, 0 a 160. Y después, ver cuánto le toma frenar de 160 a 0. Lanzamiento activo. Buena tracción ahí. Bien controlado. Oh, bien. Veamos cuánto sacó. Así que... 0 a 100, 4.16. 0 a 160, 8.47. Y después le tomó 4.18 segundos frenar a 285 pies. Convirtamos eso a metros en la pantalla. Ok. ¿Qué hará este Alfa Romeo Julia Quadrifolio GTAM? De 0 a 100, 0 a 160. Y... 160 a 0. Hagámoslo. Ok. ¿Cuánto sacamos? 0 a 100, 4.24 segundos. 0 a 160, 8.28 segundos. Y paró... En... 285 pies. ¿Pies? Pie. 285 pie. Pies, no sé. 285 pies. ¿Qué me pasa? Este coche te vuelve loco. Ok. Eso tomó 4.28 segundos. Y ahora pondré la distancia en metros para todos ustedes métricos. Les digo algo. Eso fue muy divertido. Este coche es increíble. Es una gran máquina. Es tan único. Se ve... Impresionante también. ¿Es dinámicamente mejor que el M3 por el dinero? No. ¿Es único? Sí. ¿Me gustaría? Sí. Sin embargo, en general, de seguro elegiría el M3 y me ahorraría mucho dinero, pero... Saben, este valdrá más en el futuro, porque es coleccionable. ¿O lo será? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!